Un partido que mucho no se puede analizar, un partido que arrancaba a las 6 de la tarde y termina arrancando a las 6 y media de la tarde, que se juega, que se demora, que no sabemos qué va a pasar que viendo en cómo estaba el terreno de juego veíamos mucho y decíamos que así no se puede jugar en Venezuela papelón mundial lo de la Conmebol. Alejandro Domínguez, hacete cargo, porque se jugó bajo circunstancias creo que antinaturales, poner en riesgo el físico de los jugadores, una cancha que me hizo acordar a algo de mi infancia, del viaje de séptimo grado, a Carlos Paz, saben de lo que me refiero, el fulbito en el barro no podías dar más de dos pases, te cagabas a patadas, se te trababa la pelota, vos te caías más o menos lo mismo lo que vimos hoy, no podías dar un pase filtrado porque la pelota circulaba dos veces y se te trababa y agua para arriba. O sea, queríamos ver un espectáculo de fútbol y vimos un espanto, un partido arruinado. Me siento completamente desangustiado porque este video no va a ser tan largo, porque la imagen del campo de juego es patética a los ojos de todos nosotros, que dejamos hacer 20 millones de cosas para venir a nuestras casas en ese horario ver el partido, nos encontramos con esto. Si fuera en Doxu, hubiera sido el partido suspendido al primer momento. Argentina empotó 1-1 ante Venezuela, en un partido donde no pudimos disfrutar nada de Lionel Messi, donde no pudimos disfrutar nada de Julián Álvarez, donde no pudimos disfrutar nada de Enzo Fernández, donde no pudimos disfrutar nada de Rodrigo Depol, no pudimos disfrutar nada de nada, absolutamente nada. Lo único que voy a destacar, las atajadas de Rulli. En el primer tiempo, que estuvo bien Rulli, frente a la vino Tinto, cuando tenía que responder, respondió y fue clave. Argentina, que poniéndome a pensar, viene de salir campeón de América, campeón de la finalísima, campeón del mundo, otra vez campeón de América, y lo hacen jugar en un barrial. Acá el que termina siendo perjudicado es el equipo de Escalón. Esto es un verdadero desastre, no es un show de fútbol. Por eso no se puede hacer un análisis. Encima no se empata Rondón, con centro de Soteldo. Soteldo que para mí fue lo mejor de Venezuela en este partido. Después no se puede sacar más cosas de este 1-1. Argentina, que se le viene Bolivia el martes, después se le viene en Cancha River, después se le viene Chile-Brasil. Ahora los venezolanos en las redes, llorando por la mano de Pesela. ¿No entendés nada, absolutamente nada de fútbol? ¿Qué querés que haga en un estado de campo de juego de esta forma? Germán Pesela, ¿qué querés que haga? Un partido embolado, un partido para verlo y realmente quedarte dormido y no enterarte cómo salió. Un partido aburrido, por ser jueves, previando el viernes feriado. Capaz que si vos te ponías a tomar un fernet, capaz que con algún amigo o algo, ibas a decir, che loco, y si lo sacamos, ponemos un par de temas, pintamos una previa, traemos minas. Capaz que te olvidabas que estabas al partido, ¿viste? Capaz que ponías y veías y era la misma situación que estabas mirando. Pero todo gracias a la Conmebol. Más allá de todo esto, Argentina es una selección que, desde que está a escalón y está acostumbrada a ganar, más allá de todo esto, ya sabemos que estamos recontra-clasificados al próximo Mundial, Argentina puntero, segundo Colombia, tercero Uruguay. Ojo Brasil, ¿eh? Que si sigue en estas circunstancias, mejor dicho, en esta situación, puede quedar afuera. Y ahora, mientras estoy grabando este video para todos ustedes que lo están esperando del otro lado, Chile le está ganando 1 a 0 a Brasil. con gol de Vargas. Ojo, ojo Brasil, que puede quedar afuera. No tengo más nada, absolutamente nada, para agregar, gente. 1 a 1, por como estaban las circunstancias del terreno de juego, mucho el resultado en este momento no me importa, porque pienso y sigo pensando que el partido se tenía que haber suspendido, que no se podía jugar, pero bueno, no lloremos porque después empiezan los otros pelotudos, que la Argen-FIFA, la verga. Argen-FIFA, si fuera Argen-FIFA, el partido lo hubieran suspendido y lo hubieran postergado para otra fecha y otro horario. Pero bueno, gente, no pasa nada. Argentina juega el martes frente a Bolivia en el Monumental. Al miércoles estará en análisis. O la verdad que realmente, no sé por qué tengo que ver cómo laburo, pero el análisis de alguna forma u otra va a estar. Sea el martes, sea el miércoles, el análisis en este canal va a estar. Esperemos que lo podamos analizar. Esperemos que sea contra Bolivia un espectáculo de fútbol. Una exhibición mínimo que nos tienen que dar nuestros jugadores al cuerpo técnico y a nosotros que hacemos el aguante del otro lado. Tienen que pensar en lo que al hincha le tocó vivir hoy. El hincha se siente desangustiado. Un sabor amargo. Un parraca en el fin de semana largo. Me gustaría leerlos en los comentarios para ver si coincidimos en las opiniones. Nos estremos reencontrando en el próximo análisis. Muchísimas gracias a todos por el aguante que me hacen del otro lado.